Último bloque de desayunos informales aquí en la mañana de la tele y tenemos ahora otra cuestión importante para analizar en el fin de nuestro programa que tiene que ver con la música de nuestro país. Sí, porque la decisión del gobierno de suspender todos los espectáculos públicos hasta el 12 de abril volvió a golpear a uno de los sectores que se han visto más afectados por la pandemia y la emergencia sanitaria. En ese contexto, el colectivo Uruguay es Música emitió un comunicado en donde reclaman libertad responsable para trabajar en espacios seguros. Vamos a estar hablando sobre eso, entre otras cosas, qué mecanismos está proponiendo Uruguay es Música para poder volver a los escenarios. Estamos en contacto con Lea Besanzón, cantante, productora y representante de este colectivo. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo están? Buen día. Lea, bueno, ¿cómo les cayó esa noticia de la cual se venía hablando? Porque por un lado estábamos en el peor momento de la pandemia, venían esperándose medidas que de alguna manera restringieran la movilidad y bueno, y ahí parte de la decisión del gobierno fue la restricción de los espectáculos públicos hasta el 12 de abril. ¿Cómo lo recibieron y cómo venían trabajando ustedes con el gobierno? Nosotros venimos trabajando con un buen diálogo con el gobierno nacional y con el gobierno departamental de Montevideo específicamente, tenemos un muy buen diálogo, creo que están abiertos a escuchar al sector siempre que lo solicitamos y cuando no se pudo y se hizo público nos recibieron, o sea, funciona así. El problema es que ahora el mayor problema es la salud. Nosotros creemos que esto va a ser así sin parar y que se prohíben algunos sectores y otros no. Nosotros hemos demostrado desde el 9 de julio del año pasado cuando se abrieron los espectáculos con aforos del 30%, o sea, nunca se amplió eso, son espectáculos chicos para que la gente que no va tenga una idea, el que fue ya sabe. Son espectáculos que son espectáculos que no llegan a 200 personas, o sea, son 130, 150 en alguna sala y en otros lugares son 60, 70, 25, o sea, es como que te pongan un respirador, ¿no? O sea, en realidad con esa mini apertura que estuvo muy bien cuidada, bien cuidado de los protocolos, muy responsable el público, con mucha trazabilidad, no hubo un foco de contagio en ningún espectáculo organizado por Guayas Música, hicimos, o sea, no sé, vieron 150.000 personas, no sé cuántas, pero fue mucho, desde el 9 de julio fue un montón de gente a ver espectáculos, no hubo ningún foco de contagio y hemos cuidado, o sea, hemos acompañado siempre la cuestión de la producción responsable, ¿no? Las salas no son lugares de contagio, es mucho más posible que te contagies en un omnibus, que te contagies en una sala de espectáculos, nosotros lo que queremos es que se termine de estigmatizar las salas de espectáculos como lugares de contagio porque no lo son. En este momento estamos priorizando la salud, entendemos la medida, lo que no entendemos es que siempre estemos prohibidos haciendo las cosas bien, ¿por qué? Porque se está perdiendo capital de trabajo, o sea, ese respirador que te digo de un 30% de aforo de sala hace que trabajen unos pocos, y los pocos subsidios que ha otorgado el gobierno no representan ni la mitad de un sueldo mínimo y es por tres meses, o sea, ¿de qué imaginan? Y aparte de esos subsidios solo puede acceder gente que no tiene otro ingreso, entonces, ¿de qué imaginan las autoridades que viven las personas mientras están prohibidas de trabajar un año? Es como ponerse un poco en la piel del otro, ¿no? También la ciudadanía, o sea, porque a veces es un poco, la gente tiene la visión de, bueno, los artistas que arrancan a laburar, un artista trabaja sin parar, o sea, es un trabajador más, es una industria la música, y mueve un montón de cosas además de la economía, mueve la salud mental, que no es poca cosa en este momento, yo qué sé, parece a veces que en Uruguay te dejara más, no sé, comprarte una remera que una entrada de un show o escuchar una canción, es tremendo, no voy a correr porque me sonó el timbre. Sí, no sé, escuchamos, no pasa nada. No hay problema. Lea, te quería consultar justamente en cuanto a lo que vos decías de la cantidad de gente que trabaja en el sector, ¿cuántas son las personas que hoy están afectadas por esta medida? Y además, si este subsidio que el año pasado habían recibido y al que ahora vos haces referencia ya fue comunicado por parte del gobierno que se los van a volver a dar. Mirá, nosotros, lo que tiene el sector de la música y el sector de la cultura en general es que los relevamientos son difíciles, porque hay mucho en el sector de trabajo informal, pero hemos calculado al principio de la pandemia aproximadamente 10.000 trabajadores afectados por esto, por lo menos en la música, y es un montón. Y el subsidio ahora que anunció el Ministerio de Trabajo está otorgado a supuestamente 7.000 trabajadores, pero realmente ese monto durante tres meses no te cubre 11 meses de ser ingreso, realmente. O sea, nosotros solo con canastas al principio de la pandemia dimos 4.500 canastas. Además, dice que es para artistas, no queda claro si es solo artistas o toda la cadena de valor del trabajo del artista, o sea, los colexos, los productores, los técnicos, y que, bueno, mucha de esa gente no tiene ingreso cero, no es que no percibe por otro lado, porque se tuvo que buscar la vida, entonces no aplica para el subsidio. Es lo mismo que la Intendencia diciendo, exoneramos el troquel o el impuesto a los espectáculos públicos de hasta 800 personas. Es como que no me des nada, porque no hay espectáculos públicos en este momento. Lea, usted... Entonces, esto son anuncios, ¿viste? Usted dice en el comunicado justamente que los han prohibido erráticamente y sin un paliativo real, ¿no? ¿Cuál sería para ustedes una opción viable? O sea, mantener espectáculos con aforo limitado, con las medidas específicas sanitarias, y además también sería bueno un paliativo económico para las pérdidas que ya están registrando. Mirá, nosotros no somos hinchas de pedir subsidios por pedir subsidios, o sea, solo pedimos subsidios cuando nos prohíben. Si tenemos permitido trabajar, nosotros somos trabajadores, lo que queremos es trabajar, que nos dejen trabajar, y demostrando que se puede cuidar, eso por un lado. Y por otro lado, que los subsidios o ayudas, como le quieran llamar, apliquen para todos en el sector. No apliquen solo para los que están en el estado de que están al borde del suicidio, porque son varios, pero no son la mayoría. Entonces, para los que no aplican, siguen en la misma. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas no tienen ningún apoyo, cierran las productoras. Por ejemplo, nosotros seguimos pagando impuestos como si facturáramos. No hay ninguna... El Ministerio de Economía no nos dio nada desde que empezó la pandemia. Nada. Cero. Vas y te dicen, háganse una ley, júntense en una cámara. O sea, no... Es como si no existiéramos. Y en realidad somos un motor para la industria y para la exportación. Tenemos muchos planes a futuro con Uruguay 21 para exportar música uruguaya de una manera grosa, que es lo que deberíamos haber hecho hace años. Me parece que hay que empezar a pensar que no nos agarre como, viste, en el verano que nos agarraron los protocolos y las medidas para el verano tarde y se pasó el verano. Entonces, me parece que hay que empezar a pensar en una reactivación, más allá de la urgencia actual, para después de la vacunación, con un poco de responsabilidad y de retroactividad y de empatía. O sea, todos estos meses de quietud generaron un gran perjuicio. Eso hay que repararlo. Tenemos que tener liberación de impuestos, tenemos que tener, no sé, alguna consideración para poder seguir, ¿no? El otro día Bruno Agili, de Compromiso por la Cultura, lo planteaba de una manera muy gráfica, ¿no? Se puede ser más liberal o más estatista y esa discusión siempre está presente. Ahora, si yo restrinjo parte del mercado, a quienes no están pudiendo trabajar de eso, porque yo estoy tocando el mercado, les tengo que dar algo para que puedan subsistir en ese tiempo, ¿no? Exacto. A mí en este momento, con el pico, como está la pandemia, me da un poco de cosita estar acá haciendo teclamos para el sector de la música, pero realmente estoy pensando a futuro y pidiéndole también a la población que ponga la música en vivo en el lugar que va. En otros países del mundo están viendo la manera y la encontraron. Hay recitales para 5.000 personas, todos con un test hecho antes. Y ahora en España. Tiene que haber voluntad política para que cuando se reactive del todo, sea algo buenísimo para la gente, seguro, y para nosotros estemos en condiciones de existir y poder hacerlo en los espectáculos. Las bandas, las productoras, los técnicos, que no nos dediquemos todos a otra cosa. Lea Besazón, vocera del colectivo Uruguay Es Música, muchas gracias por estos minutos y mucha suerte. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Lea. Un abrazo, suerte. Suerte. Me quedé pensando en esto.